Y una de las artes que más me gusta en lo personal es la danza. Y déjenme decirles que en días pasados, el Centro Veracruzano de las Artes, Hugo Orguelles, se vistió de fiesta, ya que, bueno, fue la gala de danza española. Y ahí, bueno, pues, la verdad es que estuvo la maestra Elba Zarate de Sena, quien presidió esta tarde con unas danzas, bueno, pues, maravillosas. Todas las bailarinas estuvieron muy aplaudidas y la verdad es que también fue un evento muy concurrido donde, pues, se llevó a cabo este evento, esta gala de danza. Y, bueno, realmente lo que tuvo realce fue el profesionalismo y la dedicación de todas las participantes que realmente tienen muchísimo talento y mucho futuro. Así es que veamos qué tal estuvo este día de la gala de danzas españolas en el Centro Veracruzano de las Artes, Hugo Orguelles. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.